Hola, mi nombre es Lenny Bellido, gerente general de GBA Investments, fabricantes y diseñadores de motocicletas para trabajo Oxen. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para mostrarles el Oxen Modelo 2, que es un trimóvil de pasajeros más conocido como Motocara en el Perú, que a su vez es vehículo de carga. Gracias por ver el video. Con casi 3 metros cúbicos de espacio, y 700 kilogramos de carga máxima, este vehículo es el mejor en su categoría.